Yo que ya No creo en Dios y ahora me manda señales Pa' que no me falle Pa' que no calle Para que saque lo que llevo dentro Y no estalle Yo lo saque cuidando el detalle Estoy con mis Nike en el suelo Sin ganas de mirar al cielo Pa' no sentirme más pequeño Yo me siento dueño De lo que hago Me pongo un objetivo cada año Y no lo hago Mierda, otra vez lo mismo Otra puta vuelta Queda el puto tío vivo Estilos sencillos Infecciones críticas Es cuando yo más frío En el fondo sigo siendo Ese jodido niño pillo Yo ya no me fío Del que tengo al lado Demasiadas hostias me han pegado Como pa' que ande rectos Y estoy cao, 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 cao Sonido clásico perfeccionado Esto es real Como lo de antes Espiritual Como el agua de un estanque Me voy a hacer experto en pulir diamantes Las niñas se disfrazan de princesas con esmalte Y pienso muchas cosas Pienso en que el humo está muy denso Chica no me deja verlo Perdón si estoy espeso Quieren que lo repita Pocos son los que están al lado Cuando cosas se complican Me tiro de cabeza Y no hay agua en la piscina Me quedo en un puto agujero sin salida Me enciendo un ocuelo Y ya vuelvo a estar arriba Me quito el polvo de los hombros Bendita sativa La rutina mata Normas son repetitivas La vida son ciclos Ciclos son la vida Al chaval que tienes dentro De momento no se esconda No estará cuando seas viejo Y alimentes a palomas No es broma Demasiado en serio te lo tomas Me encanta cuando me llamas idiota Las pelis de mierda A tu lado se me hacen cortas Demasiado en serio Creo yo que te comportas Tú relájate Túmbate Cálmate No es tu momento Solamente espérate Yeah, yeah Subete Olvídate De nadie Callen opiniones Y solo escúchate Yeah, yeah A veces hay que saber estar solo Para darte cuenta Que no estás feliz del todo Así se crece De ningún otro modo Ahora que ya es el camino No quiero pisar el lodo Ahora que ya es el camino Por ti pisaré ese lodo Ahora sabes Pisaré ese lodo No quiero pisar el tiempo No quiero pisar el tiempo Gracias.